Buenas tardes, después de Cantata Navideña en Ankariji de Alaska, hoy nosotros estamos aquí, la ciudad sacramento, capital de estado, California. Y entonces, hoy tenemos invitado especial, Pastor Emanuel Kim, de la Iglesia República Dominicana de Misión Buenas Nuevas. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, Pastor. Sí, me da gusto verlo aquí, y yo creo que vino a ayudar a preparación de Cantata Navideña aquí en esa ciudad. ¿Y hace cuándo vino y luego puede contar algo de esa ciudad? Sí, hace dos semanas yo llegué a esta ciudad, Sacramento. Claro, esta primera vez se realiza Cantata Navideña en esta ciudad. En el principio yo pensaba que iba a tener dificultad para promocionar, para acercarse a las personas, pero sin embargo, los ciudadanos de Sacramento tienen corazón abierto hacia Cantata Navideña. Y también ellos, por haber oído Cantata Navideña, de Coro Gracias, ellos tienen, como se surgieron, corazón muy curioso y también abierto hacia Cantata Navideña. Bueno, en realidad, en realidad, el Coro Gracias ha recorrido bastante aquí en todos los Estados Unidos, pero tocó la primera vez aquí realizar Cantata Navideña, aquí en esa ciudad. Sin embargo, la gente tiene corazón abierto, y a ver, entonces, ¿puede contar un poquito más, invitando a la gente, también preparando Cantata, y cómo Dios ayudó? Sí, aquí, aquí, por haber sido primera vez Cantata Navideña, claro, nosotros hemos tenido algunas dificultades. Sin embargo, siempre dentro de las obras del Evangelio hay preparación de Dios. Por eso, por eso hay muchos ciudadanos de esta ciudad, por haber recibido nuestras invitaciones. Ellos siempre, primero ellos nos acercan, nos han hecho varias preguntas, y también hemos podido ver cómo Dios ha preparado su parte económica también. Dios nos ha permitido varias donaciones de diferentes empresas para preparar todos los necesarios para preparar este Cantata Navideña. También la gente, como con el corazón esperanzado, está esperando el día de hoy. Ah, bien. ¿Y aquí también viven muchos hispanos? Así es, muchos hispanos, más que todo, centroamericanos viven muchos. Ah, bien. Entonces, aquí también han visitado las iglesias hispanas. Así es. Entonces, ¿cómo reaccionan recibiendo esa invitación? Los pastores, en el principio, cuando ellos escucharon sobre Cantata Navideña, me preguntaron, ¿ustedes celebran Cantata Navidad en el mes de octubre? Así ellos tenían mucho como inquieto en sus corazones. Pero cuando nosotros explicamos a los pastores, a los hispanos, con qué razón nosotros realizamos Cantata Navideña en el mes de octubre aquí, en la ciudad de Sacramento, ellos han entendido muy bien. Y también ellos, más que otras naciones, los hispanos, con el corazón más abierto, amable, ellos nos acercan. Bueno, entonces, ¿por qué tú puedes contar más sobre la iglesia, alguna iglesia o algún pastor teniendo interés, que enviando voluntarios para poder repartir cartas de Cantata Navideña? Ah, sí. Por ejemplo, aquí como primera vez se realiza Cantata Navideña en la ciudad, por eso era necesario para contactar con los pastores hispanos. Por la gracia de Dios, nos conocimos una pastora. Ella es, actualmente ella es presidenta de la Asociación de Pastores de las iglesias hispanas. Cuando ella escuchó sobre nuestro Cantata, abrió mucho su corazón hacia nosotros. También ella nos ha visitado a nuestra sede de la iglesia de aquí, a Sacramento. Y ella misma también comenzó a divulgar nuestra noticia de Cantata a muchos pastores hispanos. Por eso ella, por medio de ella, yo he podido conocer más otros pastores. Pero con buena recomendación de pastora, de presidenta de la Asociación de Pastores Hispanos, ya muchos pastores con el corazón abierto nos han recibido. Y también ellos comenzaron a invitar a sus hermanos, a sus hermanos, a sus miembros de sus congregaciones para la Cantata. Yo espero que esta noche muchos hispanos van a participar. Bueno, yo creo que también como invitando a los pastores o líderes de las iglesias, a nuestro CLF esta noche. Entonces, ¿están esperando aproximadamente cuántas personas? Esta vez, con CLF de esta noche, nosotros esperamos aproximadamente 200 pastores. ¿200? ¿Bastante? Sí, así es. Por primera vez así realizando Cantata Navideña. Así que tanta gente como teniendo interés y viene a CLF, es increíble. Sí, así es. Entonces, aquí en ese centro de convención, ese lugar tan hermoso, tan lindo lugar, ¿están esperando cuántas personas en ese lugar? Nosotros esperamos más de 2.000 asistentes. La capacidad de este teatro tiene como 2.300. Ah. Sí, por eso, porque más de 2.000 nosotros estamos esperando. Bueno, en realidad esa ciudad, yo, aunque yo vine primera vez, pero es una ciudad también muy grande. Y más de, yo escuché que más de 1.500.000 personas están viviendo en esa ciudad. Yo creo que hoy, esa noche, espero que puedan venir muchos, que puedan escuchar el mensaje, puedan ver toda esa presentación del coro. Bueno, algo, ¿puedes saludar a los hermanos hispanos a través de la transmisión? Sí. Dios ha permitido gran gracia para llegar a este evangelio a toda parte de Estados Unidos a través de la cantata navideña. Me siento muy agradecido con Dios por ser parte de este equipo, estar junto con Coro Gracia, donde Dios trabaja maravillosamente para salvar a todos los Estados Unidos. Más que nada, y los hispanos que viven en los Estados Unidos también están recibiendo muchas bendiciones a través de la cantata navideña. Por medio de la cantata navideña, Coro Gracia, Dios está sembrando mucha esperanza en el corazón de los hispanos y dan felicidades también. También, además, por medio de mensaje, muchos hispanos de aquí van a recibir esta salvación tan preciosa que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso, también les invito, ¿no?, siempre con sus oraciones para estar junto con el tour de cantata navideña de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, Pastor Manuel Quim, y me da gusto verlo de aquí, en la ciudad de Sacramento. Entonces, hoy esperamos que mucha gente pueda venir. Bueno, hoy, por su tiempo, muchas gracias. Entonces, nos veremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.